Música ¿Qué tal? Buenas tardes Iván. Bueno, la verdad es que estamos de vuelta visitando acá nuestros amigos de AgroApp, estamos reforzando un vínculo que ya viene de varios años atrás. Ellos más que clientes son amigos y realmente socios estratégicos a la hora de difundir y hacer llegar al productor la tecnología de Quasar. Y bueno, la idea siempre ha sido desde un primer momento para nosotros que toda tecnología nueva y de vanguardia tiene que estar en manos expertas y de ahí es que trabajamos duro en capacitar a los equipos de venta, a los ingenieros, a los que tienen que comunicar el mensaje como para que sean certeros y precisos y que pueda llegar de la mejor forma esta tecnología del productor para que le saque el máximo beneficio. Música El grupo AgroApp es una empresa que nació hace más de 8 años. Bueno, la idea era poner al alcance del productor, como siempre digo, una opción más a la hora de comercializar sus granos y a la hora de obtener venta de, compra de productos e insumos agropecuarios, fertilizantes y semillas. Y que pueda elegir diferentes productos a la hora de tomar una decisión. Bueno, con Quasar es algo lindo porque Quasar tiene más o menos nuestra misma ideología de trabajo y lo que rescatamos es que ellos también laburan ante el servicio hacia el productor, asesoran los productos que vendemos de Quasar y tener experiencia en base a ese producto. Y sí, laburamos con la evolución para saber dónde estamos parados, ¿no? Poder ver y presenciar a campo, digamos, el beneficio que reciben del uso de los productos de Quasar, la verdad que es muy gratificante porque realmente reafirma que estamos sobre el camino correcto. Música Con Quasar hace alrededor de tres años que estamos trabajando juntos. Siempre decimos que Quasar con AgroApp tienen las mismas ideologías de trabajo. Tienen productos que están funcionando muy bien, que los venimos utilizando. Hacen un servicio que nosotros siempre hacemos hincapié, por ejemplo, en lo que es la calidad de agua, tener conocimiento de lo que es la calidad de agua. Ellos nos hacen el análisis del agua que tiene el productor, que muchas veces no se conoce. Al momento que uno aplica agroquímicos para el control de alguna maleza, alguna enfermedad o algún inyecto, es aplicar con calidad. El desafío está en la calidad y obviamente la calidad arranca desde la hora cero, que es usando agua de calidad. La única forma de saber la calidad de agua con la que yo estoy trabajando es mediante un análisis. Nosotros desde Quasar ofrecemos al productor análisis gratuitos de agua para que conozcan dónde está parado, previo al arranque de cualquier aplicación, conocer el agua. Con los productos, en este caso de Quasar, lo que se busca es hacer eficiente esa aplicación. Acá, en el caso de Quasar, tienen un producto como Omega, donde lo que hace es corregir el agua que tiene y no tener que hacer una sobredosis para compensar esa falta de acción del producto por la mala calidad del agua. Bueno, la línea de coadyuvantes de Quasar son tres productos, incluye Quasar Alción, Quasar Omega y Quasar Sima. Cada uno de esos productos es una herramienta que está destinada a resolver problemas específicos que tienen que ver con la penetración del activo dentro de la planta, que tienen que ver con resolver calidad de agua y que tienen que ver con evitar problemas de deriva y de evaporación. Hay productores que lo han hecho y una vez que conocieron el agua que tienen, utilizaron el producto corrigiendo el agua, notamos que es un producto que lo vuelven a pedir sin que vos se lo estés ofreciendo o sin que le digas, che, mirá, usalo. Lo principal para nosotros es la relación, es ponernos en el lugar, en la cancha, qué nos está pasando, qué está necesitando, darnos vuelta y darle la solución. Y esa solución que no solamente se torne hacia una solución técnica, sino también hacia una solución desde lo relacional. Sin nuestros proveedores nosotros estamos totalmente convencidos que no podemos darle la solución exacta que necesita cada uno de los productores. Es muy gratificante porque nosotros somos convencidos de la tecnología que llevamos adelante. Surge de muchos años de investigación, surge de haber conocido ya las alternativas que ofrecía el mercado y tratar de salir al mercado con una propuesta diferente que nosotros decimos siempre se defiende solo en el campo. Realmente los resultados están a la vista. El cambio favorable de incorporar la tecnología de Quasar para nosotros reafirma ese convencimiento que tenemos sobre lo que llevamos adelante.